Pero miren que color de piel, pero miren que melanina, pero miren que boca, soltero, soltero cotizado, soltero, aquí está, Germain, que hombre, que ha pasado, que mape, todo bien, está haciendo casting, mira, si, casting abierto, está haciendo casting abierto, como la está buscando, ojalá que tenga buenos sentimientos, uno de hombres realmente, ustedes si miran los sentimientos, si, claro, si uno mira, aparte de los sentimientos, se va a ir buscando que tenga, que tenga buenas uñas, bonitas, que se las cuide, claro, porque la uña bonita, ustedes ni en las uñas, ni en los sentimientos, se fijan de primerito, yo no digo muchas uñas, en serio, yo tengo una uña bonita, si, yo sí, bueno, sentimientos, corazón, que lo quieran a uno, eso es muy importante, físicamente, como te gustaría, Germain, no, es lo de menos, lo físico, ay, que lindo, ay, que amor, todos los hombres piensan igual, que lindo, no, todos, todos, todo, no, que no, no, no me interesa, a mí no me interesa la belleza, o sea, realmente, ese cuentico de que luego no va por dentro, solamente sirve para las lechonas, pero al resto, ay, no, Germain, voy a ser como si no hubiese escuchado, no escuchamos nada, Germain, se va a someter en este momento, a la tómbola, del humor, que gira en la tómbola, eso, ay, Dios mío, No, no, Francisco lo dice, no, no, Francisco, damos, digo, don Francisco, número seis, número seis, un chiste de familias, familias, claro, que chiste de familias, imagínense que inventaron un robot, que era el que sabía si estaban diciendo mentiras o no, detector de mentiras, polígrafo, robot, un robot, un robot, ¿a qué os dices un robot? ¿un robot? ¿cómo un polígrafo? con la jota el moro chito enseguida del colegio le preguntaron que es el lenguaje eso no es lo que se hace después del champú es el enjuague inventaron el robot robot detector de mentiras llegó el pelado el pelado llegó tarde y el papá dónde estaba papá yo estaba en la casa de un amigo haciendo tareas y llegó el robo y ya estaba maldito está bien estaba en cine viendo una película de acción y otra película de acción que estaba viendo imbécil está bien está en una película de grosería porque hablaba porque es que el pelado era tu gúmelo estaba viendo una película de groserías así de 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 groserías y así es donde gimen y eso mi hijo quiere que le diga algo yo en la vida nunca he visto esas películas y cogió el robo y la esposa ahí está pintado tenía que ser hijo suyo y la esposa ahí está prestando servicio no se hace amigo del capitán siempre hay solteras pilas que ayer me es como enredadorcito otro amigo pero el amigo capitán le digo a un amigo que llamaba a usted gustan las mujeres así como como plancheada por detrás ya no y la mujeres con con entradas así no no tampoco y te gustan en mi caso a mí que me escondan no tiene problema bueno bueno siga con el chiste siga con el no se desvíe no se desvíe no se planta se que con sus hijos de pantalá tener un problema renal está hablando de la hermana me hizo porque mire las entradas nada por delante y así con un diente picado y el otro negro nunca y que tenga los pechos así como que no me gusta y que no se haga el bolso que no se haga la sierra en el bolso el policía el del capitán el amigo policía al amigo capitán que significa la palabra sub es un prefijo que significa debajo o sea subterráneo debajo de la tierra submarino debajo del mar porque lo dice y yo capitán porque es que su esposa anda de subteniente capitán sigue yo sigo preguntando que es que es pero pero es una preposición que significa a favor de o sea provida a favor de la vida o sea pro excursión en los colegios a favor de la excursión exacto le quedó claro sí bueno voy a perseguir preguntando lo que quiera próculo a propósito de nuestro género hoy la música popular borrachos los borrachos hay borrachos que se emborrachan a gente que son borrachas borrachas hay borrachos que es una ceja que haya eso que lo consientan a uno es muy rico y además que no está borracho en todo caso los borrachos son horribles la otra yo me monté en el carro con un amigo y me dijo jirvain jirvain cuando llegamos a mi casa me despierta yo como que me despierta si el que está manejando usted ustedes no les ha pasado que ustedes a veces están tomando y al lado tienen un man que uno en la vida lo ha visto así y después de una media guardia este es el parcerito el mejor amigo no sé si usted es un caballero y el man estaba ahí y yo estaba con un amigo pero que se hay paradito yo para el taxi usted puede pararse que si hay que de pie yo veré lo solté para para el taxi pan hermano mire cómo se ve en la gente pero le estaba cuidando bastante claro que no me podía parar a faticar el temblar de la borracha y yo no se puede parar en todo caso para el taxi lo metí al taxi cuando lo fui a sacar abrir la puerta del taxi lo puse a un lado ya bueno pues si hay paradito yo veré va a cerrar el taxi en la puerta del taxi lo solté para cerrar y pan otra vez hermano como para borracharse con jermaine se partió el tabique no quedó como quedó como chola oscaleños ator raspado no se va a cerrar la inmunda de man y yo hermanito venga apareció otra vez otra ya una mañana la casa ya que decía y lo solté y pan otra vez lo llevé a la casa y en la casa estaba ahí la puerta y yo bueno parece bien para que soñar lo vea parado en la raya claro parado en la raya yo lo solté y pan se volvió a cada hermano mire cómo se volvió ay no voy a hermano que va a matar a ese pobre borracho lo sostuve ahí cuando abrió la señora tatiana no de sonia 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 hernández y la señora aquí está su marido sano y salvo y doña sonia ay qué belleza ustedes son lo máximo con mi marido es que el se emborracha y se volvió un 8 muchas gracias por traerlo pero venga donde dejaron la silla de ruedas y me lo he hecho porque vos andabas conmigo para que le lleve al borrachito Lleva la bolacha, te aportes, te aportes, te aportes, te aportes, te aportes. ¡Cumplificio bolacha!